Donald Trump llegó a Nueva York para comparecer ante la justicia. El expresidente estadounidense viajó el lunes desde su residencia en Florida para declarar el martes ante un juez de Manhattan. Trump es señalado de haber pagado durante la campaña electoral de 2016 unos 130 mil dólares para comprar el silencio de la actriz porno Stormy Daniels, con quien presuntamente sostuvo una relación extramarital. En medio de un fuerte dispositivo de seguridad en Nueva York, seguidores del magnate se reunieron fuera de la torre Trump para expresarle su apoyo. Solo para mostrarle a Trump que lo apoyamos, que está siendo perseguido políticamente porque, en mi opinión, el fiscal Alvin Bragg nunca acusa a verdaderos criminales, no acusa a los verdaderos criminales de Nueva York, ataca a los ciudadanos. Trump se someterá el martes al procedimiento estándar de toma de huellas dactilares y de fotografía de ficha policial, antes de escuchar los cargos que le imputa la fiscalía todavía reservados. Sus abogados han adelantado que se declarará no culpable, por lo que el caso se dirige hacia un juicio. Si va a prisión por este cargo absurdo, nuestro país se terminó. Los Estados Unidos de América están muertos. Terminamos como la Unión Soviética y se acabó. No existiremos más. Esto es un absurdo, es una parodia de la justicia. El caso de Daniels es solo uno de los procesos que amenazan al expresidente, quien también es investigado por presionar a funcionarios para anular la victoria de Joe Biden en 2020. Su posible papel en la insurrección del 6 de enero de 2021 en el Capitolio, así como por el manejo de documentos clasificados tras abandonar la Casa Blanca. A pesar de todo, el republicano aspira a competir nuevamente por la presidencia en 2024.